La 10.35 en la mañana, estamos acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en junio del año pasado, ¿verdad?, se da la noticia, o se publica la noticia de que el defensor costarricense Alexander Robinson fue notificado, en el año pasado se notifica de que tiene que afrentar ya una suspensión de cuatro años, ¿verdad?, aunque el proceso comienza desde el dos mil quince, ajá, hace un año, este, se le dice que tiene que afrontar esa suspensión de cuatro años porque supuestamente da positivo un control antidopaje aplicado en diciembre del dos mil quince, efectivamente, en la final del fútbol guatemalteco. Después de muchísimas trámites legales, el proceso en este momento está en tribunales, Alexander no está jugando, hoy lo tenemos acá, y le agradecemos que haya sacado los minutos para que pueda venir a conversar con nosotros, y ha tenido que variar su vida, ¿verdad?, pasar de estar triunfando en el fútbol de Guatemala a hoy, estar en este momento sin poder trabajar, sin poder practicar fútbol, teniendo que dedicarse a otras cosas, y enfrentando la justicia, buscando, según lo que nos dice usted, que se haga justicia en su caso. Correcto, así es, la verdad que mi vida ha cambiado radicalmente, sin duda alguna, o sea, yo, mi vida giraba alrededor del fútbol, a pesar de que tenía mis estudios, o tengo mis estudios y demás, yo me dedicaba al cien por ciento al fútbol, mi familia, o sea, mi esposa también, obviamente vivía conmigo, y también nos valíamos de lo mismo, y bueno, por un supuesto caso de opaje, porque digo supuesto, porque no se ha podido aclarar todavía, porque la federación ha sido un desorden totalmente, la federación de Guatemala, es que, bueno, en este momento estamos en las últimas instancias ya legales, que es el TAS, para poder aclarar lo que es ya la situación mía en este caso. Resumiendo, el hecho es que en la prueba antidoping que le hacen en esa final, usted hace la prueba con orina, ¿verdad?, y demás, después de los análisis, aparece que supuestamente en su orina hay una sustancia que usted tenía en el cuerpo, que era una sustancia de dopaje. Ilegal. Ilegal, ¿verdad?, y con esa prueba lo sancionan. Sí, correcto, así es, si les cuento todas las anomalías que se dieron durante el proceso, no terminaría ni en cinco programas de contar todo lo malo que ha hecho la federación en malos procesos, ¿verdad?, pero bueno, así es, para hacerlo más resumido, efectivamente, en la primera prueba de orina que se lleva a cabo en un laboratorio especializado, ¿verdad?, en Canadá, pues sale que tengo una sustancia prohibida, en el cual, pues, inmediatamente se me hace la suspensión provisional, mientras se hacen los respectivos análisis, se hace el análisis de la prueba de orina B, que es prácticamente la misma orina, y, pues, sale exactamente igual, la misma sustancia, ¿verdad?, para ello y para saber nosotros cómo fue que ingresó esa sustancia a nuestro cuerpo, o que estuvo en la harina, porque no precisamente estuvo en el cuerpo, sino que pudo haber sido contaminada la orina durante el proceso de extracción de orina. Durante la manipulación. Manipulación. Correcto. Este, ahí es que nosotros contratamos a químicos biólogos para hacerles los análisis respectivos, para encontrar una respuesta del cómo o el por qué. Ellos nos piden como requisito, este, el paquete de laboratorio, que es el que nos indica cuánto fue el porcentaje que salió, o sea, todo lo que significa la orina, este, nos lo solicitan, eso solo se puede hacer por medio de la federación, se lo pedimos en cuatro ocasiones a la federación, y la federación de Guatemala simplemente no le dio la gana. Y eso es contra las leyes, porque es una ley obligatoria que si el jugador, en este caso mi persona, soy el afectado, pide el paquete de laboratorio, este lo tiene que pedir al laboratorio para que sea asignado para nosotros y poder, o sea, tener una respuesta del cómo y poder defendernos, ¿verdad? Ahora, otra situación que pasó es que cuando nos recibimos la notificación de la prueba B, que salió igual, nos llaman a una audiencia que se supone que es nada más la notificación de la prueba B. Ok, vamos, nosotros decimos, no tenemos los abogados porque están fuera del país, cambien la fecha. No, no es necesario, nada más notificación de la prueba B. Ok, perfecto. Vamos a la notificación de la prueba B, y nos la dan, nos vamos, y resulta que en cuatro días, increíblemente nos dicen que estamos suspendidos cuatro años. Y nosotros, ¿cómo diablos? ¿Y en qué momento nosotros nos pudimos defender y mostrar nuestras pruebas? En ningún momento. Entonces, fue un engaño que nos hicieron en una audiencia que nada más era notificación de la prueba B, y al final resultó siendo una audiencia en la cual teníamos que presentar supuestamente nuestras pruebas cuando en ningún momento nos dijeron que la audiencia se trataba de eso, ¿verdad? Máximo, que no estábamos con nuestros abogados. Y se hizo de mala manera, los que nos notificaron no estaban avalados, ni estaban elegidos electoralmente, por así decirlo, por ningún ente que los haga ser aprobados para ellos tomar una decisión de eso tan importante, y simplemente ellos, que no están capacitados para eso, son los que efectivamente nos notifican, y nos notifican con la máxima en ese momento, que son cuatro años. Ese ha sido el principal argumento de defensa, Alexander, de todo ese proceso irregular que usted nos está comentando, ¿o hay otros? Es que hay muchísimos, como le digo, no terminarían cinco programas decir todo lo malo que se hizo durante todo el proceso, estoy contando una de las más importantes, se nos violentó nuestro derecho de defensa, en todo momento, vimos el paquete, de hecho nosotros tuvimos el atrevimiento de pedírselo directamente al laboratorio con nuestros nombres, o sea, para no ocultar nada, para que supiéramos quiénes éramos, y el laboratorio no respondió, no, ese trámite solamente se hace por medio de la federación, que es el que hace las pruebas. Se lo pedimos cuatro veces a la federación, que es obligatorio, y la federación simplemente no le dio la gana de darnos el laboratorio, el paquete, lo que hace, pues, muy extraño que no nos brinden eso, ¿verdad? Entonces nosotros agotamos todas las vías nacionales de Guatemala de apelación para poder finalmente ir al TAS, que el TAS ya está incluso sobre la FIFA, que es el que toma las decisiones finales del caso, ¿verdad? Entonces ya se hizo una audiencia en el TAS, ante el TAS, ante los abogados, y en este momento estamos a la espera de la resolución. ¿Con qué argumento, Alexander, ustedes indican que esa sustancia ustedes no la consumieron, no tenían idea, y que no es de ustedes? Porque hoy quizás alguno, y me pongo en el papel de alguien que dude, dice, pero si ya hay una prueba y ya lo dijo, ¿cómo va a ir usted a debatir esa prueba que ya dos veces ha salido? Sí, lo que sale dos veces, lo repito, es... Es la misma orina. Es la misma orina, entonces es un hecho que va a salir lo mismo. ¿Cómo ingresó al cuerpo? O sea, eso todavía no lo sabemos y nunca lo pudimos saber, porque los químicos biólogos ocupaban el paquete de laboratorio para hacer un estudio de saber... Y eso fue lo que nunca les dio, eso fue lo que la federación nunca nos quiso dar, que era indispensable para saber cómo fue que ingresó al cuerpo, porque posibilidades hay muchas, porque imagínense que cuando terminó el partido en la final, que fue cuando nos hicieron las pruebas, yo duré hasta dos horas para ingresar al lugar donde se hacen las pruebas de dopaje, que de hecho no era un lugar apto para hacer las pruebas, porque era un toldo abierto y había una X cantidad de personas ahí, compañeros y directivos y prensa y demás. ¿Ustedes sospechan de que alguien les pudo haber manipulado esas orinas? Sí, es que es una de las posibilidades grandes, es una de las posibilidades grandes de que algo quizás en el agua, en el gator que tomábamos estuviera contaminado, porque es extraño que saliéramos cuatro con la misma sustancia, que es una sustancia que... Y si ustedes tienen ese argumento, ya no hay forma de probarlo. Es que ya no hay forma porque no tenemos el paquete para poder mostrar cómo, es que posibilidades hay muchas. Usted puede ponerse una crema, que esa crema contiene esa sustancia, y resulta que en la final, cuando usted vino y me abrazó o me felicitó, me pasó la crema y en la orina llegó y salió, porque eso dura hasta dos horas. Yo estoy dos horas, dos horas y media en la celebración hasta ir a hacer las pruebas doping. Y ahora, digamos, si el TAS hace una resolución, puede decir si efectivamente incumplieron el procedimiento que ustedes estaban exigiendo, la sanción puede disminuirse, pero ya quitarla sería imposible. No, de hecho, la petición que hicimos o que hicieron nuestros abogados es quitar la sanción. Completa. Completa, que en el momento de la resolución, que es lo que estamos esperando, es Dios primero que sea positivo, ¿verdad? Que todo está para que sea positivo, y ya estar habilitados para poder jugar en cualquier momento. Eventualmente, perdón, les quitan, no se hacen ustedes. Usted siempre pediría el documento para demostrar que usted no utilizó ninguna sustancia, que se compruebe lo que ha estado pidiendo, lo volvería a solicitar. La prueba. La prueba, para que puedan sacar el porqué y cómo llegó eso a su cuerpo. Claro, se puede pedir, o sea, se puede seguir pidiendo para al final terminar demostrando, ¿verdad? Pero lo principal aquí ahorita es quedar habilitados y poder volver a ejercer nuestro... ¿El TAS les dio alguna fecha ya para esa resolución? No, el juez dijo que, sabiendo que ya el caso había durado mucho, porque se atrasó también por cosas de la federación, que son otros temas también, dijo que iba a tratar de solucionar lo más pronto posible para ya estar, para solucionar el tema, ya que, pues, sabe que el caso ha durado, ha durado bastante tiempo. Pero no dio un... Un aproximado. Le parece si hacemos una breve pausa y después del corte, que también nos cuente cómo cambia lo que nos decían la vida también de Alexander Robinson después del proceso y más de un jugador que conocimos acá en el Zapriza, fue, ¿verdad? Así es. Y que ahora está enfrentando una situación que, me imagino, no, nunca se imaginó. Conversando aquí con Alexander Robinson, ¿hace cuánto, Alexander, no juega fútbol? Hace tres torneos, hace como 520 días, algo así, 560 días fue lo que lo sacamos de... Se le lleva contados. Sí, bastante, bastante tiempo, la verdad. Y es que le impiden incluso entrenar con equipos. ¿En qué consta de esa sanción? Sí, este, al tener esa sanción es prohibido jugar con cualquier equipo federativo, con cualquier equipo que esté asociado a alguna liga que tenga que ver con un ascenso o descenso. Y no es solo jugar, sino que me impiden también lo que es entrenamientos con algún equipo oficial. Varios equipos acá, incluso, bueno, varios equipos me propusieron que entrenara con ellos para mantenerme y para no perjudicarlos, pues, yo le dije que muchas gracias y que mejor no. Y yo me trataba de mantener físicamente, pues, por aparte, ya que con un equipo, como le digo, oficialmente, pues, no se puede ni siquiera entrenar. ¿Me jenguea un equipo y todo para mantener? Sí, sí, varios amigos y otros equipillos que han salido ahí me invitan. Entonces, sí, yo me voy también ahí para me jenguear un rato y subar también ahí. ¿Cómo ha cambiado la vida de Alexander Robinson en el plano económico? ¿De pasar a tener un salario como futbolista en Guatemala y cuando se da toda esta situación? Ah, bastante. Me ha cambiado bastante la vida, la verdad que sí. Bueno, yo, a pesar de tener mis estudios, yo me sustentaba, obviamente, lo que era el fútbol. A partir de que se da la sanción, pues, económicamente ya no, por temas legales, no puedo seguir recibiendo ningún salario, ¿verdad?, por parte del club, lo cual hace, pues, que tenga que buscar otras maneras de ver cómo sobresalir, ¿verdad?, en la vida. Porque también tenía a mi esposa a mi lado y en ese momento ella había dejado el trabajo para estar conmigo. Entonces, tuvimos que volver a retomar y buscar otras alternativas para, pues, para tener el sustento de día a día, ¿verdad? Pero se ha cambiado bastante, la verdad que sí. ¿A qué se dedica ahora, Alexander? Bueno, me faltaban, primero me faltaban dos materias para terminar la universidad. Entonces, la terminé, gracias a Dios, y después estudié publicidad en la hispanoamericana. Después, bueno, mi hermano tiene una empresa de confección de uniformes que se llama Corpo Roma, entonces me uní a él, le estoy ayudando un poco en lo que es la empresa, que me ayudaba bastante. Y ahora, pues, me salió la oportunidad de estar en unos eventos privados de lo que es la llegaron al niño del país, entonces estoy manejando lo que son los eventos privados también con él. Sí, y el futuro, ¿cómo lo ve? ¿En cuánto tiempo se ve volviendo a jugar fútbol? O no sé si... ¿Cuántos años tiene? Veintinueve años, recién cumplidos, bueno, hace poquito. Sí, veintinueve años. Ahí ya tiene. ¿Cómo ve ese futuro? Ya, digamos, viendo las cartas sobre la mesa, ¿cómo es el proceso de engorroso en Guatemala? ¿Cómo lo ve? Vieras que muchas personas me han preguntado que si yo ya me retiré o si ya pienso en el retiro, y la verdad es que no, yo creo que todavía tengo y me he mantenido físicamente para estar jugando todavía de manera profesional. Esperamos que la resolución, como lo dijo el juez, lo va a hacer lo más pronto posible, sabiendo que es una documentación bastante grande, va a tratar de tener la resolución lo más pronto posible, y bueno, nosotros obviamente esperamos la respuesta positiva, y a partir de ahí, pues, determinar en cuál equipo y en cuál país sería que seguiría jugando, ¿verdad? Pero creo que mi intención siempre va a seguir, bueno, de momento es seguir jugando fútbol. Con la sanción que pesa sobre Guatemala, ¿tiene algo que ver este tipo de casos? Tiene que ver, incluso nosotros fuimos prácticamente lo que iniciamos, el caso de la suspensión de la Federación de Guatemala, nosotros fuimos a un juicio contra la Federación en Guatemala mismo, nosotros lo ganamos, y fue la primera vez que Guatemala se le sancionó seis meses. Posteriormente, por cuestiones de manejo interno de Guatemala, ellos siguen ejerciendo su trabajo, ¿verdad? De ahí que la FIFA interviene, y ve muy extraño todo lo que está pasando, investiga la Federación, se ve que hay muchas más anomalías, no solamente la del dopaje, y de ahí que ya se da la suspensión definitiva de parte de la FIFA hacia la Federación de Guatemala. Sí, todo un tema, ¿verdad? Esa Federación de Guatemala. Es un desorden increíble, Alexander, usted que lo ha vivido en carne propia. Sí, bastante desorden, todo lo podemos decir, nadie puede tener ningún miedo de decirlo, que es un gran desorden lo que hay en la Federación de Guatemala, y bueno, por ende, están... Claro, el solo hecho de que estén sancionados. Sancionados, cierra a nadie. Correcto. No pueden jugar internacionalmente, ni clubes, y por supuesto, el equipo nacional tampoco puede participar en los torneos, entonces, creo que eso es resultado del mal manejo que ha tenido la Federación durante mucho tiempo. Alex, ¿y no hay presión? O sea, porque yo no me imagino Costa Rica sancionado y que no pueda participar en nada, y los clubes, no entiendo por qué no se presiona para que se solucionen esos problemas. Bueno, hay presión, de parte de la FIFA hay presión, hay fechas determinadas... ¿De la gente en Guatemala no hay presión? Por supuesto, si el más afectado de todos es el jugador, porque los jugadores no tienen exposición para nada, entonces los más afectados son los jugadores, de ahí obviamente los clubes. Los aficionados. Y de ahí es que es un todo, ¿verdad? Obviamente hay presión, la Asociación de Juzgadores de Guatemala han tenido su cierta presión ante la Federación, y bueno, la misma FIFA son los que han puesto fechas para que Guatemala y la Federación pues arreglen sus cosas y poder estar habilitadas nuevamente, pero es tanto el desorden que hasta el día de hoy pues no han podido. Sí, es dificilísimo. Alexander, muchas gracias por haber venido esta mañana, y esperemos que la resolución venga pronto, y suerte en este trayecto que no ha sido para nada fácil, ¿verdad? No, un gusto, un gusto estar acá compartiendo con ustedes, y sí, bueno, esperamos la resolución positiva a nuestro favor, la verdad que esto no es cuestión de religión, pero tenemos mucha fe y mucha confianza en Dios, que al final Él es el que ve y sabe toda la verdad del caso, ¿verdad? Sabemos que, bueno, Él sabe que nosotros no hemos hecho pues absolutamente nada malo, entonces esperamos una resolución positiva y estar jugando lo más pronto posible también ya sea aquí o en otro país. Muchas gracias, Alexander. Un placer. Un placer.